Hoy te tengo muy buenas noticias. Se está aproximando la fecha para el seminario-taller Ver con otros ojos. Ver lo invisible. Desarrollo ultrasensorial. Dictado por el psicólogo Ramiro Montaño, quien reside en Alemania. No te lo pierdas. Yo estaré acompañándolo también. Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022. En línea. Desde tu propia casa. No te lo pierdas. Oportunidades como esta se presentan pocas veces. Mayores informes en el contacto que aparece abajo. Hoy es viernes 14 de octubre del año 2022. Estamos con el famoso Mario Alexis. ¿Con quién vives? Vivo ahora con mi esposa y mi hija. Ah, no es hija de tu esposa la hija. No, sí, o sea, tenemos una hija de ambos. Ah, usted dijo vivo con mi esposa y mi hija. Ah, ajá. En español es nuestra hija. Nuestra hija, exacto. ¿Cómo llama tu esposa sin apellido? Patricia. Y nuestra hija, ¿cómo llama? Alexia. ¿Cuántos años tiene Alexia? Tiene diez meses. Listo. ¿Y tú qué esperas cambiar hoy? Bueno, yo considero que necesito sanar heridas que han sido provocadas por mí mismo, ¿no? Hasta el día de hoy yo me he podido dar cuenta que las mentiras, el mal estado de ánimo, la rabia que he tenido, el alcohol, por ahí algunas drogas como el cannabis, la marihuana, ¿no? Creo que la constancia y la repetición de todos estos actos y estos pensamientos han hecho que el día de hoy sienta dentro de mí un pequeño vacío, ¿no? Porque me han llevado a distorsionar. Puedo considerar yo la paz que yo tenía dentro de mí, me han hecho perder la inocencia. Entonces, ahora que se han acumulado todas estas cosas, quizá en el subconsciente yo no puedo reconocer que realmente necesito sanar algo, ¿no? Y en este consciente, en este consciente de mi ser, sabe que algo no descamina bien porque uno sabe cómo se siente. Y yo realmente, quizá no logre recordar, no sé, una vida pasada, quizá no logre recordar un recuerdo dañino de niño, quizá no lo tengo bien claro, pero considero que sí, ¿no? Aparte he tenido muchos cambios en la vida, por ejemplo, yo cuando tenía 16 años pesaba 148 kilos, era un obeso andante, ¿no? Para poder transmutar ese proceso de bajar de peso, tuve que poner de mi parte, ¿no? Sin ninguna terapia y la ayuda de mis padres, en este caso. Y considero que sí fue fuerza de mi voluntad, porque bajar casi 50 kilos es considerable, ¿no? Y la única manera que yo tuve y la salida fue la música, el teatro y el deporte. Fueron esas tres cosas que me ayudaron a calmar la mente, a cambiar un poco el estado de ánimo. Y ahora, pues también considero que las mentiras, ¿no? Las mentiras, la rabia, la ira que yo a veces, porque como soy fuego de nacimiento, a veces lo expreso tanto que sin darme cuenta o de repente en una mala acción ya he lidiar a alguien, como he dicho, hablar, abrazo con mis acciones. Aunque considero también que por parte mía, por fuerza de voluntad, he mejorado un poco, porque antes era más excesivo, era peor, no me interesaba nada, no me importaba lo que los demás pensaran, era para mí solamente actuar, decir, actuar, decir sin medir qué, ¿no? Entonces, ahora que tengo una hija, he podido entender y darme cuenta que la vida es distinta, ¿no? Hay muchas cosas que uno de niño o de hijo no reconoce, porque simplemente se expresa y vive, ¿no? Y a veces los límites que uno se pone hacen como que una contrafuerza y en mí eso ha ido afectando bastante, ¿no? Entonces, yo hoy quiero sanar eso, quiero encontrar esa luz que todos tenemos en nuestro corazón, que sé que todas las tenemos, pero solamente nos falta reconocerla y recordarnos que provenimos de una fuente divina que es la eternidad, ¿no? Yo no pretendo con esta terapia, de repente, como le decía a mi esposa, a mis padres, no pretendo, wow, salir de esto, sino regresar a tener paz al corazón, a la inocencia, amar, porque creo que lo único que nos mueve en este planeta o en esta esfera es el amor. No hay otra energía más que pueda ayudarnos a seguir y continuar, ¿no? Pero a veces los pensamientos y las ataduras que tenemos dentro de nuestro ser, que uno mismo es responsable y uno mismo lo provoca, a veces de manera inconsciente se reproduce en tu presente, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, a veces es un poco tarde regresar a lo que ya provocaste y ya causaste. Pero de hecho, no me arrepiento de las cosas que he pasado, porque eso me tiene aquí y eso también me ha ayudado a entender que necesito una terapia, porque por medio de mi papá es que lo conozco a usted, ¿no? Él siempre ha visto casi todas las terapias que ha tenido desde el inicio hasta ahora, hemos ido viendo, ¿no? Y siempre conversábamos y cuando tenía un problema yo, por ejemplo, salía, como podría decir, salía de las cosas de portarse bien, él me decía, hace una terapia. Ya desde el año pasado yo escribí para hacerme una terapia, porque tuve un pequeño problema con el ayahuasca, al parecer en este tipo de psicotrópicos, pues lo que sucedió en mis seres que se quisieron aprovechar de la energía y me sentía muy desesperado. Y no sé si recuerda que le comentaron el año pasado, eso fue hace dos años, perdón, quería hacerme una terapia de hipnosis, pero la secretaria de la persona que le ayuda me recomendó que no, porque le preguntó a usted y le dijo que si estoy bajo la sustancia de alguna cosa no se puede, ¿no? Entonces creo que llegó el momento, porque muy aparte de la inconsciencia soy consciente que necesito sanar cosas dentro de mí, ¿no? Ya que cuando yo vivía solo en Lima, como le repetía, el deporte, el teatro y la música hacían un buen complemento en mi persona y tenía otro tipo de actitud, yo reconozco, mi energía era otra, mi instituto era otra, la forma en cómo yo me expresaba con todo, mi mirada acariciaba con amor, pero ahora siento que mi mirada por el alcohol, por las demás cosas, ya no acarician, sino como que asustan, entonces eso también ha hecho que yo me dé un poco de cuenta de todas esas cosas, ¿no? Y Tingo María queda lejos de Lima Tingo María, pues sí, está aproximadamente a 12 horas Ah, no, muy lejos, 800 kilómetros Aproximadamente 800 kilómetros ¿Y es yendo hacia dónde? ¿Hacia Machu Picchu o hacia qué lado? No, Tingo María es yendo para la ciudad de Tarapoto, para la parte de la selva de Perú Machu Picchu es la parte de la selva, pero sí guerra, casi por, o sea, es Machu Picchu está para el sur y Tingo María está para el norte Ah, listo, ya Exacto Nor, nororiente Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Mi abuelito ¿Cómo llama? Augusto Juárez Velázquez ¿El papá de tu mamá? Él es el papá de mi mamá ¿Quién más ha muerto? A un ser que quería mucho, en realidad, a mi perrito, a Ramsés Se me murió ahora último ¿A Ramsés? Ya va a ser una Ramsés se llamaba mi perrito, sí Ramsés ¿Listo? ¿Algo más? Pues sí, y aparte de la terapia lo que quiero es explotar todo eso que es la más pequeña, la más bonita, la más fea, pero siento que hay algo dentro de mí que me llama a explotar y quiero explotar todas esas capacidades que tengo dentro, todo ese talento para el cual he nacido aquí en este momento. Para acariciar mucho a las personas Porque siento que a veces me he sentido en el momento en el que tengo la solución de algo, pero cuando me encuentro en conflicto con otras personas, aquellas personas no se dan cuenta que la solución está ahí, ¿no? O que hay algo siempre para solucionar y eso me ha mantenido a veces un poco, me ha mantenido alejado, no me gusta lo cotidiano, no me gusta tanto estar entre las aglomeraciones de las personas, siento que me gusta estar conmigo y cuando tengo que compartir algo con alguien, sí lo comparto y al mismo tiempo no doy el 100%, ¿no? Entonces eso es lo que quiero explotar todo porque estoy seguro que dentro de este corazoncito hay algo bueno que aprovechar. Listo, entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer un corte en la película para empezar. Estoy bien. Detengo un momento la grabación. Solamente venía por el taller. Todavía tenemos más talleres. Tenemos, bueno, ya estamos haciendo uno virtual en este momento. Ah, genial. Me agradaría llevar algún taller para aprender porque estoy seguro que hay muchas personas que se les hace difícil vivir en el presente, pero creo yo que es porque no se dan cuenta ellos mismos que son los que provocan algunas cosas en su vida, ¿no? Y, por ejemplo, la inspiración que usted nos da a nosotros, y a mi papá en especial, es eso, ¿no? Es apoyar porque al final venimos, nacemos, vivimos poco tiempo y terminamos saliendo de este planeta, ¿no? Eso. Entonces sí me gustaría llevar un taller. Ah, bueno, estamos a punto de iniciar uno con Abelino Erbaz de España, virtual, en línea. Ah, perfecto, en línea, va a ser en línea. Sí, porque ya empezamos una en línea, mañana es la segunda semana, son cuatro semanas. Entiendo, un mes exactamente. Y tenemos una presencial en Medellín en noviembre. Ah, perfecto. Colombia, qué bonito debe ser su país también. Sí, es bonito también. Bueno, entonces, cierras los ojos que vamos a empezar. Vamos a iniciar, como ya te has dado cuenta, con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona cualquier momento de tu vida, niño o grande, triste o con rabia, alcohol o marihuana. Y me lo dices, uno, dos, tres, si era de día o de noche. Cuatro, ¿qué estaba sucediendo? Estaba yo con mi abuela, era de día, de una tarde. Estábamos sentados fuera de la casa, tomando aire. Y se acercó un señor y me dijo, vengo un ratito. Y yo, inocente, me acerqué y me dijo, ponte de espaldas. Y cuando volteé, inocentemente vi que se estaba drogando, estaba desnifando cocaína. Y yo solo me asusté y regresé corriendo a mi abuelita y lo único que tenía que decirle a mis padres es que le tenía mucho miedo a esa persona. Que no quería volver a verlo y estaba casi una semana con ese miedo. Quiero hablar un momento con la abuelita, ¿cómo se llama? Margarita. Abuela, ¿usted se dio cuenta cuando el niño salió al encuentro de ese hombre? No, porque yo me fui a apagar la cocina. Ah, bueno, pero ya apagó la cocina. Me imagino que no había al niño por ninguna parte. Llámelo. Que él no esté con ese hombre. Llámelo. Mario Alexis, ven. Ven, Mario Alexis. Abuela, ya aprovecho esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Él es muy inteligente. Abuelita, dígaselo. Mario Alexis, tú eres muy inteligente. Abuela, y además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu nieto querido? A él le gusta mucho cantar y le gusta mucho sonreír. Eso. Abuelita, ¿y te ha cantado alguna canción? Sí, cuando nos íbamos para la iglesia. Abuelita, dile que te la cante. Yo también la quiero escuchar. ¿Qué? Hijo, canta esta canción, dando un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Abuela, ¿sí sabías que tenías un artista en la familia? Sí, porque cuando nació, siempre lo demostró desde que nació. Pues abuela, ese artista que tú tienes decidió hoy hacer unos cambios. No quiere volver a tener rabias, enojos. Él quiere tener ese corazón que acaba de ofrecer a Dios, lo quiere tener limpio. Quiere retirar el alcohol, la marihuana, la rabia, los enojos. Él quiere hoy, abuela, estrenar corazón. ¿Le ayudas con eso? Sí. Sí. Entonces, abuela, apártale todas esas porquerías a tu nieto querido. Que a partir de hoy le escoja asco, repugnancia, fastidio. Que con solo sentir el olor del alcohol, sienta como náuseas. Que le venga a la mente como algo asqueroso. Como orines de perro, revueltos con orines de gato y de vaca. Y además con orines de borracho, alcohol. Que con solo sentir ese alcohol, le parezca que está tomando orines de borracho. Entonces, que le coja asco, abuela. Repugnancia, gas. María Leicis. Tienes que dejar el alcohol, hijo. Te hace mucho daño. Te aleja de tu ser. Pero abuelita, no es que lo tenga que dejar. Él decidió dejarlo. O sea, que ya no lo va a hacer por imposición de que tiene. Sino porque quiere. Él tomó esa decisión porque quiere ser buen ejemplo para tu bisnieta. Para Alexia. Él quiere dar ejemplo. Entonces, abuelita, ayúdela a barrer. Toda esa porquería emocional que había en tu nieto. Límpiale ese corazón. Retirale esa porquería de alcohol o orines de borracho. Y de una vez, abuela, retírale también a marihuana. La tal marihuana esa, abuela. Que con solo sentir el olor o el sabor de esa marihuana, marihuana. Sienta algo asqueroso, repugnante. Como si estuviera quemando el periodo de marihuana. Lo lograste. Lo lograste. Lo lograste. Lo lograste. Lo hiciste, hijo. Lo lograste. Lo decidió abuela. Y usted sabe, abuela, que él tiene voluntad. Cuando él se propone una cosa, la logra. Y él dijo, hoy no más. Hoy empieza tu nieto vida nueva. Los últimos 62 años de vida más felices. Libre. Libre de esas porquerías. De eso que esclaviza a los hombres y mujeres. El vicio, la adicción. El licor, la marihuana. La cocaína. Todo eso envicia al hombre y a la mujer. Pues tu nieto querido tomó la decisión hoy de ser libre. Libre. Como Atahualpa. Libre. Los españoles le quitaron el oro. Francisco Pizarro. Pero no le quitaron el alma. No pudieron. Y tu nieto es descendiente. De Atahualpa. El descendiente de los incas. Entonces, abuela. Ánimo. Fuerza para tu nieto. Él sentía un vacío en el alma. Abuela. ¿Con cuántos abrazos espirituales crees que le llenas ese vacío? Con infinitos abrazos. Entonces, abuela empieza a darle ya los infinitos abrazos mientras yo tomo café. Principio tiene las cosas. Comience ya, abuela. Abrace. Apapache. Ese nieto querido. Te amo mucho, hijito. Te amo mucho. Y póngale. Muy impresionante. Eso. Abuelita, y póngale el mejor genio que encuentre. Había uno muy bueno. Cuando yo estaba niño. El de Aladino. Ah, eso tenía un supergenio, pero lo guardaba en una lámpara. A su nieto póngale uno mejor que el de Aladino. Pero como no vamos a ir a buscar lámparas ahora árabes. ¿A dónde? Con este COVID. Acaba de terminar la pandemia. No, no. ¿Qué cuento de lámparas, abuelita? En el corazón se lo pone. Un genio mejor que el de Aladino. Te pongo toda esa energía en tu corazón, hijo, y vas a ver que tú lo lograste. Eso. Lo lograste. Paciente, tolerante, cariñoso, comprensivo, dulce, sociable, con confianza, con alegría y positivismo. El mejor genio que encuentres, abuela. Toma, te regalo sonrisas. Te regalo todas las sonrisas, paciencia, amor. Tú lo lograste y lo vas a lograr. Cuando le hayas colocado en ese corazón ese buen genio, supergenio, abuelita, ¿me dices para pasar al siguiente punto? Ya está. Él ya no quiere volver a mentir a partir de hoy. Él ya decretó la veracidad en su vida, en su alma, en su actuar. No más mentir. A partir de hoy, él quiere disfrutar la luz en su corazón. Quiere amar. Quiere quitar ataduras. Quiere explotar los talentos y cualidades que tiene. Entonces, abuela, dale gusto a tu nieto. Poténciale las facultades, poténciale los dones que tiene. Poténciale el amor en su corazón. Y que siente ese corazón luminoso como un sol. ¡Ah! ¡Ah! Le dices, tú puedes, vamos. Tienes todo que explotar. Está dentro de ti. Explota eso al máximo. Explota el máximo, hijo. ¡Vamos! No te falta nada, solo te falta más de ti. Tienes todo dentro para sanar. Tienes todo. ¡Ah! ¡Ah! Abuelita, él quiere saber si el espíritu de Ramseps, su perrito, está también evolucionando en la luz. Ramseps está bien, hijo. Ramseps está bien, él está protegiendo a ustedes, está protegiendo a tu hija, a su hermano mismo que está ahí con ustedes, a Patricia. Él siempre está, aunque ustedes no lo sientan, él es muy feliz, y quiere que ustedes también lo sean. Él les envía mucho amor y los extraña también. Abuela, ¿le haces el contacto con el abuelo Augusto para que Mario Alexis lo salude? ¿Sí? ¿Sí? Entonces pásalo. Mario Alexis, saluda al abuelo. Hola, Guchito. ¿Cómo estás? Voy a seguir todo, voy a compartir, servir. Solo manejé de mí un poco, mucho tiempo manejé de mí, pero voy a seguir. Lo voy a seguir, lo voy a lograr, lo voy a lograr, te mando un fuerte abrazo. No olvides que acá están estas semillitas pequeñas para servir. Te extraña mucho, mi abuelita. Y acá te amamos todos. Ay, ¿cómo me voy a olvidar de sonreír, siempre sonreír, siempre sonreír, abuelo? Abuelo, ¿alguna vez escuchaste cantar a tu nieto? Sí, sí, sí lo escuché una vez cuando él comenzó su proyecto musical. Lo escuché y fue una de las, casi las últimas veces que lo escuché, pero me sentí alegre porque siempre me contaba que quería la música y él lo demostró desde que nació. Abuelo, ¿te quiere volver a alegrar escuchando otra de esas canciones de tu nieto? Claro. Díselo. Me encantaría. Él te da gusto, él te complace. Hijo, quiero escuchar una canción tuya otra vez, de esas que cantabas. Cuando yo todavía estaba contigo, quiero que me la cantes, para yo sentirme más tranquilo. Está bien, abuelo. No voy a cantar. Mil maneras de pensar, cuál será la correcta, tu corazón lo sentirá, llegar a esa respuesta. El fin de todo el bienestar, es de la madre tierra. Conecta y olvida lo material, que al fin todo no cuesta. Y tal vez mañana comience el vuelo. Uo, 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 y siente la tierra entre tus dedos. Uo, 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 uo. Muy bien. Bueno, abuelo, hazle una revisión a tu nieto querido, a nivel espiritual, y observa si ya está preparado para regresar y comenzar a disfrutar los últimos 62 años. El se ha estado preparando todo este tiempo. Se siente su alegría, su fervor, sus ganas. Pero tiene que ponerle mucho más, mucho más, y lo va a lograr, mucho más. Muy bien. Mucho más. Además, se ha olvidado hasta de sonreír, de sonreír más que ahora, mucho más. Vuelvele a colocar otra vez esa sonrisa, abuelo, porque la necesita ahora que va a triunfar en la música. Y todos los fans, los seguidores, quieren ver un cantante sonriente, al que se le vean los dientes como a la serpiente de tierra caliente. Debes sonreír y mostrar tus dientes chuecos, no te olvides. Eso. El mundo necesita ver tus dientes chuecos. Eso, abuelo. Sonríe, vamos. Sonríe. Te contagio de toda esa energía de alegría. Muy bien, abuelo. Aplausos. Bueno, abuela. ¿Quién se va a encargar de despertar ahora con mucho amor, mucha alegría, Mario Alexis? ¿Usted o el abuelo? Yo. Bueno, entonces, proceda, abuela. El nieto más feliz de todos los contentos positivos. Despierta, vamos. Despierta con una sonrisa. Despierta con mucho amor. Recuerda que hay un motivo por el que tienes que seguir sonriendo. Vamos, sonríe. Ya está, eres feliz. Lo lograste otra vez. Sonríe. Sonríe, vamos. Sonríe. Pues gracias. Gracias, mamita. Aquí estoy. Aquí estoy. Los hermosos. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Soy yo? Ya puedes tomar el control de tu mente y de tu cuerpo, el más feliz de todos los contentos positivos alegres. Sí, qué bonito es. ¿Cómo te sientes? Siento como que se soltó un poco la parte de mis recuerdos. Siento más tranquilidad. Veo una pequeña luz frente a mí. Pregúntale quién es. Hola, ¿quién eres? Es Ángel Luis. ¿Qué es él contigo? Es un buen amigo. Él vive en República Dominicana. Pues salúdalo. Vino a saludarte a nivel espiritual. Hola, Ángel Luis, ¿cómo estás? Te envío un abrazote. Me dice que estoy en una misión y no la estoy cumpliendo. Pero sé que tú no te rías de mí, por eso estás acá presente. Han habido externos que me han alejado, pero aquí estás. Y yo sigo aquí. Y gracias por tanto. Me hace feliz verte otra vez. Gracias por acompañarme siempre. Por estar espiritualmente conmigo. Y hay otra pequeña luz que viene. Mucha fuerza. Pregúntale quién es. Hola, ¿quién eres? Mira todos los espíritus que han venido a saludarte. Es Alexia. A celebrar que hoy empieza la vida nueva. Esa Alexia está ahí. Es muy grande, se expande muy rápido. Su luz es muy fuerte. Claro. Es un cuerpo pequeñito, pero un espíritu grande. Vino a acompañarte. Sí, se expande mucho. Lo veo. Ahora que te sientes tan acompañado. Con todos esos buenos espíritus que vinieron a compartir existencia contigo. ¿Cómo te sientes hoy que empiezas una vida nueva? Me da mucha felicidad recordar que es inexplicable. Es un amor muy bonito. Está ahí. Qué fuerte, qué bonito. Pues vas a despertar. Feliz. Vas a despertar feliz sintiendo ese inmenso amor. Por todos los poros. Hasta por las orejas. ¡Guau! ¡Qué especial! ¡Guau! Está lleno de colores. Es muy increíble. Es como si fuese, no sé, un paraíso. Pues disfrútalo porque empieza la vida nueva. Veo seres de todos los colores. ¡Qué extraño! ¡Guau! Entonces voy a contar de uno a tres y abrir los ojos emocionado, feliz. Como dicen los gringos, lleno de happiness por todo el body. Uno. Dos. Dos. Muy feliz. Tres. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Permites compartir la experiencia con otros felices? Sí, claro. Muy bien. Muy bien. ¡Guau! ¡Qué especial! ¡Qué bonito! Pues disfrutado. Muchas gracias. Entonces voy a... Realmente muchas gracias. ¡Qué bueno que lo compartes! Esa alegría que estás sintiendo. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. Está bien. Hola, te tengo buenas noticias. Se está llegando la fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en Ciudad de Medellín. Será del 4 al 7 de noviembre. Inscríbete ahora mismo. Aprovecha esta oportunidad. Mira los datos abajo. ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.